muy buenas a todos y a todas bienvenidos a derri inversión un canal en el que vuestra vida cuente hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un invitado muy especial josé luis garcía ceo de embols qué tal josé luis cómo estás muy bien muy buenas y gracias david por invitarme a tu canal y por invitarme a este a este programa de conversación y debate que vamos a tener el día es un placer tenerte una persona con tu experiencia en el mundo financiero y en el mundo del trading en general estoy seguro de que va a aportar muchísimo valor al canal y en definitiva lo pongo en relieve no al final les insisto no todos los días se puede tener una persona de tu trayectoria en un debate obviamente amigable o más bien una entrevista en este caso y en ese sentido pues estoy estoy muy contento de que hayas aceptado invitación muchas gracias me gustaría empezar por una pregunta que tiene tintes más emocionales a lo mejor que lógicos no lo sé y es qué sientes cuando te menciono la palabra en bolsa y la palabra forex es decir y qué cosas te vienen a la mente cuando te necesitas dos palabras qué importancia tienen en tu vida y cómo las enfocas por decirlo así bueno pues te diría que forex y en bolsa pues son parte de mi vida es prácticamente podemos decir que es el 50 por ciento de mi vida no es a lo que me dedico es lo que hago es lo que me gusta y ese con lo que disfruto con lo cual me considero un absoluto afortunado por poder hacer lo que me gusta y hacerlo en una empresa como en bolsa que evidentemente es mía y de mis socios y por lo tanto lo hacemos hacemos lo que nos gusta y cómo nos gusta hacerlo porque somos nuestros propios jefes y al final pues somos los que decidimos qué queremos y cómo queremos hacer por eso te digo que sentimentalmente me considero un absoluto afortunado cada día me levanto con ilusión o realizar mi trabajo porque me gusta lo que hago yo siempre digo que si no existiera el mercado de forex o no existiera la bolsa pues realmente no se habría que hacer porque no se hace otra cosa llevo llevo 25 años haciendo lo mismo pero podría parecer aburrido si alguien lo piensa así verdad a mí podría decir qué coñazo 25 años haciendo lo mismo bueno yo creo que cuando te gusta lo que haces y amas lo que haces y consigues entenderlo o consigues digamos adaptarte a las dificultades que tiene el mercado de forex o los mercados financieros en global pues al final consigue sacarle ese disfrute ese parte positiva del trabajo que hace pues que tu vida sea más feliz porque yo creo que es indudable que tener una buena relación con el mundo laboral a lo que te dediques no david pues yo creo que eso te ayuda a levantarte cada mañana y te ayuda a tener a que tenga sentido también tu vida no y lo que haces sí a ver es difícil pero considero que hay gente a lo mejor que se levanta y hace pues te hace un trabajo porque tienen como todos no como tú como yo tenemos la necesidad de ganar dinero y de y de con ese dinero pues llevar una vida digna y poder criar nuestra familia nuestros hijos etcétera pero no es lo mismo hacerlo con amor y con cariño y que te gusta lo que haces que no entonces por ahí pues la palabra forex me da mucho amor y mucho cariño porque es lo que hago y es lo que gracias a dios me permite sostener mi vida y la de mi familia a ver esté totalmente de acuerdo con lo que dices con respecto a al trabajo y la pasión es decir los que tienen la fortuna o tenemos la fortuna de dedicarnos a lo que nos gusta obviamente tienes retribuido para poder dedicarnos a lo que nos gusta pero como tú dices es es algo bastante gratificante en el fondo entiendo que estás en la misma línea que yo es que trabajamos en áreas que disfrutamos en el día a día y no lo vemos exactamente como un trabajo si no lo vemos como bueno como como parte de nuestro no sé cómo explicarlo como realización personal exactamente exactamente yo mira a mí hay una cosa que me gusta mucho del mercado financiero sin concreto estamos hablando de forex o sea me gusta mucho de forex y lo comentábamos antes es que es como un como una como un animal una bestia indomable no por mucho que trabajes en él y por mucho que estés con él y que y que lo que lo trabajes y que lo y que lo estudies y que lo investigues siempre tiene ese carácter no indomable que siempre te sorprende con algo nuevo no pero es verdad que con los años llevo pues como digo más de 25 ya trabajando el mercado de forex pues mira pues al final consigues llegar a un punto de entendimiento con él no somos ya como una pareja bien avenida no donde intentamos pues llevarnos lo mejor posible dentro de la dificultad que plantea que nos plantea cada día los mercados porque esa es otra parte bonita de esto verdad vi tuve te dedicas también algo de su reto diario batir al mercado es un reto diario y nunca 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 sabes ningún día que te sientas delante sabes si ese día le vas a abatir o te va a ganar él entonces es un es una lucha de poder importante final con el tiempo llegas a dominar situaciones llegas a dominar en horarios situaciones concretas movimientos concretos del precio llegas a identificar tan claro los patrones y los digamos y los parámetros que influyen que al final bueno pues ya se convierte más que más que en una lucha de poder pues en una en una estrategia no al final yo lo digo el mercado del trading intradiario y el mercado del trading intradiario en divisas en este caso el mercado forex tiene una parte muy importante de estadística tiene una parte muy importante matemática tiene una parte muy importante de no sólo de conocimiento del de lo que ocurre y cómo ocurre sino luego saber cómo realizar pues por así decirlo no la inversión en qué momento como cuánto y cómo y progresando atendiendo a los patrones estadísticos y a las probabilidades de la ópera o sea que hay que tiene truco no al final como todo en la vida siempre hay una paracera de truco pero bueno lo que hablábamos desde el punto de vista sentimental pues es muy agradable el sentirte siempre que no dominas por supuesto que no domina la situación pero tampoco que la situación te domina que también es una cosa o sea tú no le dominas él tampoco es una lucha de poder día a día y es un reto y al final me gustaría hacerte una pregunta para aquellos que no que no conocen el mundo forest que no graza el mundo del trading en general qué consejos les darías es decir a los que están empezando o sea que lo conocen pero muy de lo que escucharon hablar de él pero quieren introducirse en el mundo quieren empezar a aprender ya sé que podría darle muchos consejos pero si tuvieras que decir bueno dos o tres serían básicos cuáles serían bueno es que que empiecen en el mundo del que empiecen en el mundo de las finanzas y que empiecen por el mercado de forex complicado no es siempre te voy a poner te voy a poner más fácil una persona que tiene una formación financiera adecuada vale es y quien quiere y quien quiera adentrarse en el mundo forest y bueno está un poco perdido sabe lo que es forest obviamente pero no ha operado nunca quiere empezar a entrar en materia qué consejos le darías a un perfil de este de este tipo bueno primero que en que tú te trajera ya una base para acercarte al mercado de forex tienes que traer una base financiera más o menos leve no pero una pequeña base tierra saber en qué consisten los mercados saber un poquito de cómo se acercan los minoristas los retails a los diferentes activos los vehículos de inversión que hay para acercarse a sus activos cómo introducir las órdenes al mercado cómo protegerte de las de los posibles movimientos cómo leer más o menos cómo entender o leer los arios y las noticias que pueden afectar bueno digamos que sería primero una un acercamiento al mundo final una vez que ya estamos ahí que más o menos nos ha hecho tilín y ya vemos que nos gusta si ya hemos tenido alguna experiencia en operativa en acciones que es lo más conocido no es fácil ya hemos comprado que te digo pues algunas acciones de microsoft o hemos hecho algún pinito en tesla o en apple o en españa pues en un telefónica un santander da igual pues ya seguramente tendremos despertado ese gusanillo no de la inversión de entrar de salir la emoción de ganar la decepción de perder habremos experimentado esa sensación de codicia cuando vas ganando y quieres más pero en verdad te da miedo aguantar esa sensación de digamos de miedo cuando el mercado se va en contra y tenemos que racionar son sensaciones muy naturales y del ser humano y además muy atractivas de vivir no bueno pues una vez que ya tenemos que hemos hecho esa fase pues yo diría que el mercado de forex es la segunda que recomendación le daría pues que primero en una vez que la primera regulación es que tuviera una base medianamente decente antes de hacer la segunda es que una vez que te acerques te vayas a las divisas más potentes es decir que vayas a analizar o a estudiar o a operar o a trabajar con divisas como el euro dólar la libra dólar el dólar americano contra el dólar canadiense es decir tres cuatro divisas muy potentes y muy sólidas que si te acercas a trabajar a ellas una vez que te acerques a trabajar con ellas que las aprendas a trabajar primero en los time frames superiores es decir trabajar gráficos diarios del euro dólar trabajar gráficos de cuatro horas del euro dólar es decir donde el euro dólar tiene una volatilidad pero es sostenida vale y donde los vaivenes de las de los datos macroeconómicos pues no te van a hacer entonces primero una base segundo al entrarse en las tres cuatro divisas mayor top las mega grandes y empezar a trabajarlas en los time frames superiores a partir de ahí pues paciencia y formadores gente que te ayude gente que te guíe gente donde tú puedas observar no sé yo creo que es que es es lo más natural del mundo no cualquier niño tiene un ídolo o ve a alguien y yo no sé a mí por ejemplo hay un deporte que me gusta mucho que es el freestyle soccer no y es pues darle pataditas a un balón sin que se caiga no yo cada vez que quiero hacer una figura nueva pues me pongo un vídeo de un tío que sabe hacerlo y lo veo 30 veces y lo veo veo la técnica veo el vídeo en cámara lenta lo veo en cámara rápida veo cómo colocar el pie luego me meto en otro tío que me explica el truco y ahora me cojo el balón me salgo fuera me voy a a mi zona donde donde practico y a él me pongo y repito no perdemos los cristales como el balón como cuando eres un niño cuando eres no vuelve no se me cae ahora ya se me queda bastante poco pero pero para hacer una figura nueva tienes que aprender entonces cuál es el desarrollo natural porque no te ves primero ves lo que es como si operan euro dólar luego ves un tío que te explica una forma de trabajarlo lo ves una vez no ves dos te vas al programa lo ves cuatro aprendes la técnica más la ensayas una vez la ensayas dos yo para hacer un truco a lo mejor de freestyle pues necesito repetirlo 500 veces es que no me sale hasta la 500 y a la 500 mesa una vez luego me sale otra vez a la 100 y luego a la 50 luego a la 25 hay que reconocerte por lo menos si tienes tesón no es decir si lo intentas 500 veces que son llenos y dejeva y dejeva esto o sea que pensamos que nos sentamos delante del ordenador nos ponemos en euro dólar hay que trabajar mucho creo que en cualquier no se trata de acuerdo ese consejo ya es el consejo a todo el mundo no el del tesoro el trabajo de la dedicación sabemos coño eso no hace falta que lo diga es lo que hablamos es algo tan obvio como que sin trabajo en fin es muy difícil conseguir objetivos una vez más historia en cualquier ámbito de la vida repetir 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 lo mismo 50 veces hasta que sale y ya por la mañana al día siguiente cuando tengas otro hueco y tienes otra media hora y repetir 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 hasta que sale y cuando lo has hecho 10 días seguidos y lo has repetido 100 veces al día te sale eso podríamos trasladarlo a la a la cocina no es decir hacer un flan que no te sale bien lo haces otra vez y bueno los huevos que le puse eran escasos voy a estar y venga porque no lo sé pero creo que es una buena analogía porque al final la cocina especialmente repostería va mucho de eso no es decir puedes tener tienes una base pero después tienes que practicar 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 hasta que pensaba bien cocinado el pastel por decirlo así bueno pues creo que una buena analogía es que estás enunciado en fin de entender quizás cuanto más veces repitas en flan mejor te vas a salir antes que has hecho has mirado los vídeos has mirado la receta las leído bien nadie coge se sienta se coge delante coge tres huevos los tira todos y los mete en un horno yo creo que nadie es bueno pues en el mercado de forex se hace te sientas porque en tu puñado manolito te ha contado que él operó en el euro dólar y ganó dinero tú te sientas te pones delante coges un coges a una demo bueno igual ni una demo o sea metes a lo mejor 500 euros o mil euros o mil dólares y te pones a hacer el hacer flanes con huevos de corral en vez de gallina y en vez de echarle yo es que no sé cómo coño no me las hojas por ahí no puede entender y percibir perfectamente en ese sentido qué o sea mencionaste el varias divisas o padres mejor dicho que son mayores no hace mucho invito a una persona al programa que trabajó mucho tiempo en el mercado de manera institucional como tú y después se pasó al mercado más retail entonces me comentaba una cosa que me gustaría comentarte a ti para saber si estás de acuerdo con ella o no decía todo está correlacionado en el euro ahora tiene una correlación con lo mejor por ejemplo pues un índice como en das o con otro tipo de activos y hay incluso activos que mucha gente desconoce como el cobre que nos que si los dejamos apartados a hacer un análisis para operar según qué cosa por ejemplo el s p 500 tiene muchas empresas dentro ese índice recoge muchas empresas que son exportadoras y bueno en términos de cobre quiero decir no de que es una materia prima que se utiliza mucho en el mundo entonces hay una cierta correlación entre diferentes activos y si nos centramos sólo en cuatro o en tres sin ver el mapa completo él me decía que eso podía ser lo entendía pero qué podía ser un error en el sentido de no ver bueno es como cuando el bosque no te deja pero el árbol no te deja ver el bosque no no sé con qué opinión te merece lo que comentaba este compañero de profesión bueno yo tengo mi opinión al respecto y sobre todo que creo que para el minorista el retail como hablamos porque aquí estamos hablando para gente que no es profesional nos verá mucha gente que no es profesional si los si le damos mucha información o le pedimos mucho normalmente ese minorista termina termina quebrando termina 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 rompiéndose no si tú le estás diciendo que para operar el s p 500 tiene que ver la cotización del cobre pero a la vez el cobre que para mí es una es una materia prima absolutamente líder de hecho es el motor del sector muchos piensan que es el petróleo o el oro pero para mí es el cobre pero si yo le digo que el cobre a su vez tiene que mantener una correlación con el dato de transportes de 20 de los transportes por carretera a través de los camiones ese dato macroeconómicos que sale la tercera semana de cada mes y ese dato está correlacionado con el índice de desempleo las manufacturas de no y todo ello tienen que tener en cuenta el dólar ingles para o sea básicamente quizás por eso yo creo que en el fondo los dos tiene razón porque él hablaba él hablaba de ten no digo que estamos hablando de un trading institucional si eres un entre de si estás en un institucional tienes tienes un nivel muy alto y tienes muchas herramientas y mucha gente a todo alrededor que pueda hacer ese tipo de análisis lo más completo posible no es decir ya estás trabajando en un equipo de Champions League por decirlo así entonces claro tienes mucho más acceso a lo que tú dices a mil datos mil bueno mil historias que eso se lo metes todo a una persona que como decíamos está empezando en este mercado y bueno se puede se puede perder entonces son compatibles ambas cosas y seguramente una persona que empieza en el mercado focalizándose porque tiene sentido no focalizándose en activos concretos con el tiempo pues a lo mejor empieza a traer a otros activos o mirar las correlaciones con otros activos pero eso necesita obviamente pues un periodo de maduración importante o sea que yo creo que en el fondo los dos tienen razón simplemente es una cuestión de temporalidades y también de las materias que tengo disponibles para poder o las herramientas mejor dicho para poder hacer análisis y trabajar esto yo solo contra una pantalla pues no lo tengo que tener insisto 50 ordenadores a mi alrededor con mil datos y con y con gente muy preparada que me está en cada momento diciendo mira lo que decía lo que comentabas tú no tantos tres empresas que importamos por tan pobre pobre que el cobre tienen problemas o no lo tienen etcétera y tú como 6 de los dos mundos en el institucional y en el mundo retail entiendo que que opinas parecido mira te pongo un ejemplo muy sencillo de esta misma semana yo esta misma semana el lunes arrancamos y yo dije en el programa en directo está grabado estamos a día 29 de septiembre digo por si alguien lo ven diferido si quería el canal de youtube en bolsa para ver el programa de ese lunes el día 24 o 25 yo dije mercado va a seguir cayendo va a llegar y va a rebotar el y dije miércoles o jueves no tengo claro pero miércoles o jueves hasta ahí va a llegar bueno acertamos el punto de giro acertamos el día en el que iba a girar y acertamos la cantidad que iba a girar lo hemos acertado todo exactamente todo clavado al céntimo lo digo hoy que es viernes y ya veo el mercado que está disparado bueno pues para hacer ese análisis nosotros hemos tenido en cuenta patrones estacionales de periodos de tiempo análisis chartista conteo de ondas de ello proporciones entre distintas ondas niveles de sobreventa en indicadores de amplitud de mercado y niveles de rangos de volatilidad de línea o sea hemos trabajado sentimiento amplitud estacionalidad chartismo y proporción de ondas si yo le cuento eso si yo le explico todo eso a alguien y le digo que tiene que hacer ese análisis para saber qué día va a girar se va de este mercado mañana a las 9 de la mañana y se pone a hacer otra cosa no le puedes exigir a un minorista que haga eso porque yo para llegar a eso tengo 6 proveedores de información distinta yo soy un profesional de esto y lo hago de manera profesional y miro todos los factores encajo las piezas de un puzzle y eso me da pues un margen de credibilidad más alto y la persona que bebe pues me escucha pero no tiene que saber cómo se hace no es obligatorio que sepa todo eso o que tenga toda esa información que tengo yo que es una información muy cara para empezar entonces yo creo que con este ejemplo se entiende muy bien al final el minorista tiene que tender a simplificar a apoyarse en otras personas que tienen más medios y más herramientas más caras que se han gastado un dinero y que ellos no tienen capacidad ni capacidad de conocimientos para administrar toda esa información ni capacidad económica para gastarse lo que vale en esa serra yo creo que con eso se entiende entonces hay que diferenciar entre los profesionales como tú como tu invitado anterior o como yo y la persona que ve este programa que es un retail y lo que necesita es una conclusión y una idea más o menos sutil de lo que puede pasar yo creo que esa es la que muy bien José Luis si te parece para terminar esta entrevista te voy a hacer un test que le suelo hacer a todos los invitados se llama Sendero en Estocolmo ahí puedes como buen andaluz que eres darle un poco de picante a las respuestas en términos de que tenéis un sentido del humor muy acentuado y seguramente hay alguna que te dé alguna de estas preguntas que te dé cancha para hacer alguna broma ¿vale? pero te debe ser breve ¿no? la respuesta breve ¿no? porque además ya creo que se nos va el tiempo así que hay que ser breve ¿no? bueno intentaré up to you como se dice en inglés ¿vale? yo te dejo libertad total y espero que no que no acabe siendo un preso del síndrome de Estocolmo sino que me tenías que haber dicho cuál será haberme echivado alguna de las preguntas no, pero así pierdo la gracia creo yo porque si te la sueltas y de repente son un poquito más ¿no? vale le vamos entonces a ver algunas son sencillas ¿vale? creo ¿qué libro me recomendarías? pues mira a mí hay uno que me gusta mucho que es el Oreje Paz es que te podría decir mira a mí me gusta mucho el mundo de las ondas de él o te podría decir que leyeras el libro de las ondas de él o el de Greg Nelly ¿no? pero si tengo que decirte por ejemplo me gusta mucho me gusta mucho Javier Alfayat y me gusta mucho de sus libros pero por decirte uno enséñame la pasta de Javier Alfayat para aprender a operar en acciones lo apunto ¿vale? ojera aquí que me he quedado porque es interesante a mí me gusta mucho leer y me lo apunto aquí es un poco técnico pero está guay está guay vale ¿cuál es tu película favorita? joder uff yo tienes tiempo primero para ver películas porque ya sabemos que el mundo del trading es sí sí mira a mí me gusta a mí me gusta mucho el cine de época ¿vale? me gusta el cine de época y pero si te tuviera que decir por ejemplo pues lo que consumo a día de hoy pues yo consumo mucho Marvel por mis hijos veo mucho Marvel por mis hijos porque tengo tres y entonces te diría que mira una me gustó mucho del mundo Marvel que puede tener pero mira me gustó mucho por ejemplo Endgame ¿no? del último de la etapa esta última de los pero bueno pero si tuvieras que elegir una favorita una cosa es lo que te gusta ahora si dices bueno ¿cuál sería mi mi favorita de todas las que he visto en mi vida? ya sé que habrá muchas que entren en el top 3 ¿no? o el top 5 pero si tuvieras que inclinarte por alguna pues mira te podría decir el padrino el padrino la saga del padrino estás bien caracterizado para para la siguiente saga ¿eh? me refiero a que a que tienes ahí el no sé esa barba ese pelo ahí combinado ¿no? imagina a García ¿no? más que al pachino más que al pachino vale siguiente pregunta ¿cuál es el deporte que más te gusta? joder que tío esas preguntas son muy difíciles mira el deporte que me enamora o sea y que que sueño con él o sea aparece en mis sueños es el sur sueñas con aire incluso ¿sí? sueño sueño con él sueño con él porque es una frustración la que tengo en mi vida con ese deporte yo empecé a hacerlo con 16 años tengo 50 voy a cumplir 50 y sigo practicando nunca he dejado de practicar estoy absoluta y totalmente enamorado del sur me encanta el mar el sur sin vela me refiero yo he practicado toda mi vida ¿qué problema tengo? que no vivo en la playa entonces vivo cerca porque estoy a una hora a una hora y cuarta hora y media de un pico bueno donde hay buenas olas y mira ¿sabes qué tengo yo? yo tengo yo tengo mi ordenador aquí estos ordenadores que veis en uno de ellos tengo una pantalla guardada aquí abajo que ahora mismo la tengo si la abro veo la playa donde hago su en una webcam y la tengo a pantalla eso sí que es demasiado 1080 HD y todas las mañanas me levanto y veo veo el mar la tengo aquí ahora mismo y ahora mismo estoy viendo el mar no sé si no se puede ver quizás no se puede ver pero bueno no lo podemos imaginar como tú en tus sueños también sí vos lo puedes ver mire y yo no sé si se vea no se ve bueno en una pantallita que he puesto aquí todas las mañanas vale pero mi página si la gente no puede ver esa pantalla por lo que sea tú que te encanta el surf si tuvieras que decir un lugar en el mundo en el que más disfrutaste haciendo surf ¿cuál dirías? yo diría la playa de Jaco en Costa Rica esto me cuesta rica bonito país ya no hago surf este verano he surfeado en Agarra Set que es una playa que está en en Rhode Island en el estado de Rhode Island surfeé en Newport Beach es una playa muy chula y surfeé ahí un metrito con mi hija mi hija y yo y en Agarra Set estuve este verano y luego bueno he surfeado Bali he surfeado bueno he surfeado en Indonesia en distintos arrecifes en Costa Rica en cada vez que puedo con el mundo pues he intentado surfe pero daría como acabas de decir José Luis que además más que decirlo creo que es una novedad además del trading el mundo de las inversiones de las finanzas el mundo del surf como hobby no como profesión sería tu gran pasión me encanta es una pasión pero los deportes que practico me gusta mucho el fútbol evidentemente ahora es que soy supporter del Real Betis Badon-Pierre muy bético de siempre y luego a día de hoy pues en mi día a día practico el tenis y el gol son los deportes con respecto al Betis no hace mucho que que bueno que es un club que tiene más seguidores que el Sevilla estadísticamente vale o sea que están más repartidos a lo mejor por diferentes de la ciudad de España es de igual a los sevillistas no es no es no es simplemente digo que a lo mejor tú conoces este dato no lo sé que parece que la acción bética está más esparcida por diferentes territorios de España y quizás la afición del Sevilla del Sevilla fútbol club esté más concentrada simplemente lo comentaba por eso que a lo mejor es más difícil no lo sé encontrarme pues a lo mejor en vaga de redundancia una persona del Sevilla en Barcelona estadísticamente vamos a aplicarlo al a la o sea a la probabilidad también esto que una persona del Betis no nos metamos no nos metamos en charco a ver si vamos a hablar del Celta y el Depor y vamos bueno no pero a ver no cabría hablar del Sevilla con un Bético es como hablar con un Celtinia del Deportivo de la bueno pero pero ahí lo vuestro es más complicado porque juegas en la misma liga lo que pasa que claro con el Depor no existe con comparación posible es que están jugando con el Celta es decir al final no no es una realidad es decir están jugando entonces estamos comparados los que están en la misma liga los que están en otras ligas yo te puedo hablar de realidad tú has dicho cómo se mide los seguidores la de Peña del Betis coge ese dato y mira el número bueno pero estarás de acuerdo conmigo hay fuera de España del Betis y del Sevilla pues con ese dato estadístico ya tienes la respuesta pero estás de acuerdo conmigo que al menos la comparación hay que hacerla con los mismos parámetros es decir entre equipos que jugaban en la misma liga yo por ejemplo entendería una comparación entre el Celta B y el Deportivo porque juegan en la misma liga pero no puedo entender la comparación entre un equipo de Primera División y uno de Primera Res te están metiendo en el pango ya venga continuamos ¿me prestarías dinero si lo necesitas? sí absolutamente sí ¿por qué? bueno porque primero entiendo que si lo necesitas y es evidentemente lo necesitas para un bien para hacer el bien y para y para o porque lo necesitas para ti para desarrollarte como persona o como opresión o como bueno primero que me he encontrado con eso en mi vida en bastantes ocasiones y creo que no le he fallado a casi nadie si he podido y en el límite que yo he hecho primero por luego por un acto de humanidad y solidaria y luego porque me considero una persona creyente católica practicante soy cristiano católico y practicante y por lo tanto si alguien necesita mi ayuda y me la pide de corazón yo me siento en la obligación de dársela me parece buena tu reflexión de hecho después te voy a mandar un mensaje te iba a pedir 50.000 euros a ver si pues haces mal haces mal porque si me pidiera 50 igual te lo he mandado 50.000 por eso obviamente en un ejemplo esa será se lo ha quedado el colegio de mi así que ahora te lo puedo mandar nada hombre ya sabes que es una pregunta con toda la bondad del mundo y en plan esa pregunta seria porque demuestra también una filosofía de vida y unas creencias con la respuesta que uno da a esa pregunta pero después obviamente está dentro de un contexto distendido no de un contexto de que te voy a mandar un mensaje para verte es más sería distendido también si te mando después un mensaje y te digo mira en vez de 50.000 100.000 y obviamente sé que vas a decir bueno amigo cuando te vienes tu programa y has hablado con 50 invitados de los 50 habrá 40 y tantos que te hayan dicho que si te prestas dinero luego tú coges la lista y te pones a llamarnos uno a uno eso es bueno eso es bueno pero mira no lo había pensado pero voy a lo voy a apuntar yo lo voy a meter en mi programa como llevo 600 programas cada vez que invitar y es un programa le digo tú me dejarías dinero aparte está grabado después después no se pueden retratar y no me escapo es más sería interesante poner una cantidad es decir mira me dejarías 50 euros o 100 así ya lo tienes capado porque ya no te puede decir eso es magnífico y cuando termine tu edición de programa cuando has invitado 500 tíos pues hago por tíos y no hay dinero joder buena idea vamos a la siguiente ¿qué es lo que más te gusta hacer a escondidas? ¿a escondidas tío? pues no lo sé tío ah bueno sí quizás leer me gusta la fantasía medieval me doy un poco de vergüenza pero no o sea me digo que lo hago un poco como a escondidas pero me gusta la fantasía medieval me gusta el mundo de Dungeons & Dragons me gusta me gusta Tolkien J.R. Tolkien el Señor de los Anillos me gusta la fantasía medieval vamos lo que se conoce como fantasía medieval me gusta leer tengo por aquí mi colección de libros sí me gusta joder tienes en el estudio una colección de libros una cámara por una playa en directo es decir es un estudio que tienes algo bien montado muy chulo para trabajar sí pero bueno que tampoco que esto es como estar delante de la tienda de caramelos o de chocolate y no tener dinero para comprar eso es necesario estoy viendo a un montón de cabronazos con su tabla de surf metido haciendo surf y yo aquí no hablando contigo que lo que hago es un poco sádico pero bueno más cositas siguiente y ya estamos en la parte final quedan unas poquitas preguntas la copa de alcohol que siempre repites es cada vez cada vez menos el Jim Tony y más Rivera del Duero antes era más de Jim Tony y menos de Rivera del Duero y ahora soy más de Rivera del Duero y menos de Jim Tony ¿tienen que ver eso con la edad o no? pregunto pues hombre claro soy un moño viejo y ya me gusta beber caldos buenos y bueno y el Jim Tony no me disgusta lo que pasa es que cada vez bebo más Jim y menos Tony o sea cada vez le pongo menos Tony pero bueno la copa que me gusta yo por ejemplo no soy muy cervecero de mucha gente me gusta la cerveza me gusta tomarme una cervecita o dos como mucho pero no más y luego si me gustan los buenos caldos y las buenas y las buenas caldas puedo decir que cuando estuvimos juntos en Sevilla en la feria de abril estábamos en una caseta y me trajiste un vino muy 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 bueno ya no soy un experto en vinos pero pero no sé me gustó obviamente no asocié en ese momento a que te gustaba tanto el vino como más eran vinos blancos no pero era con un amigo tuyo una persona bueno de tu máxima confianza y recuerdo que trajo como una botella especial para nosotros en un momento determinado entonces sí sí estaba muy bien exacto escuchas música del grupo escucho listas tengo mis listas de Spotify soy bastante babosillo y me gusta la música de los años 50 me gusta mucho la música de los 60 me gusta me gusta la música relajada y tengo listas normalmente son bastante suabonas son listas suabonas un poco de de fondito popurrí y ese es el tipo de música que más y luego si me quiero animar un poquito pop de los 80 es español seguridad social modestia aparte hombres hombres coquemaya tosta peña esa para bailar fuiste un hombre no sé si lo sigue siendo pero por lo menos fuiste un hombre que te que disfrutaste de la de la fiesta en general cuando tienes la oportunidad cuando tenías cuando tenías la edad quizás para para hacerlo estás ya no la tengo no digo que no la tengas digo que estás todavía en la de hacerlo pero a lo mejor cuando hace unos años pues quizás lo hacía armar no lo sé por tema de responsabilidad básicamente porque cuando tienes hijos y otro tipo de cosas pues obviamente igual no tienes tanto tiempo ni puedes salir con tus amigos o no estás casado me refiero a eso no es decir al final cada vez que vas a tener responsabilidad a tu vida tienes que quitar de un sitio para ponerla para para meter en otro por decirlo así entonces lo decía en ese sentido o sea entiendo que en tu vida de estudiante en tu vida de bueno de juventud pues te gustaba salir de fiesta o en marcha y en tu vida más adulta pues bueno te seguirá gustando pero tendrás que combinarlo con tus con tus tareas habituales tendré que pedirle permiso a la mujer para poder exactamente bueno una buena edad perdón digo porque nos quedan exactamente cuatro preguntas para acabar bueno vamos a leer vale una buena edad son los para mí los mejores años de mi vida fueron de 30 a los 40 coño pues yo tengo 39 más 1 ahora mismo de 20 40 años fue cuando cuando dejé de trabajar por cuenta ajena con 30 años monté mi primera empresa y me fue muy 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 y ahí fue donde digamos disfruté más de todo porque fue cuando empecé cuando tuve dinero de verdad entonces ahí ya se te abre un gran mundo de ilusiones así que yo estoy en el límite porque yo te digo tengo 39 más 1 me gusta comentarlo en tono jocoso en tono de broma desde que tengo 40 tengo que aprovechar este año entonces porque queda de año porque cumplo noviembre el 3 de noviembre tal ya quedaré fuerte de juego tengo que a salir de aquí ya me voy a decir este comentario al salir de aquí bueno te quedas te quedas te entra en la presbicia te queda todavía un poquito más calvete y empiezas me acabo de convencer al salir de aquí José Luis todo este fin de semana es decir viernes hoy que es viernes sábado e incluso domingo voy a suelar el teléfono y de fiesta todo el tiempo porque ya te digo me queda un mes y pico para cumplir años estoy acojonado vamos a ponerlo en contexto de 30 a 40 fue cuando monté mi empresa fue cuando me casé fue cuando tuve a mis hijos entonces es una mezcla de todo no de fiestas sino fuera la mejor eso por supuesto pero quiero decir que las cosas más importantes donde nacieron mis tres hijos en esa década donde me casé en esa década donde monté mi empresa y me fue muy bien económicamente en esa época bueno pues fue un compendio de cosas aparte de que también disfruté de la vida y todavía me sentía todavía me sentía joven y con fuerza vamos a por las dos últimas que es que me tengo que se me va se me va se me va el tiempo vale vamos a tengo cuatro y voy a elegir dos vale ven a dos una facilita un número un número no sé 100.000 euros no no tiene que ser a ver es una cantidad de dinero estoy pensando en pasta ya una buena una buena una buena no me dijiste me dijiste un número pero dijiste después euros no dijiste un número venga o dos da igual es que eres la hostia me dijiste 100.000 euros pero dijiste 100.000 que es el número me dijiste 100.000 euros el dos el dos un número vale y una comida la comida para la que entiendes que más disfrutas ya sé que habrá muchas pero si tuvieras que elegir una ¿cuál sería? pues yo creo que a día de hoy mira sabes que me gusta me gusta muchísimo cada vez más y lo he descubierto hace poco el lomo de presa es una chacina es una variante de la caña de lomo pero una variante mucho más excelsa por lo menos para mi gusto con un sabor más condensado es del cerdo y me encanta como chacina me gusta mucho el lomo de presa ibérico y disfruto mucho y luego como comida de plato pues me gusta un buen chuletón un buen chuletón de vaca gallega de tu tierra por ejemplo me gusta mucho me gusta también el guayu también lo tomo cuando puedo bueno me gusta te dije uno me vas a hacer un menú completo pero bueno no coño te he dicho un aperitivito te da una tafita a ver tiene sentido es decir un plato para cada momento el lomo de presa ibérica es difícil de encontrar un poquito difícil de encontrar pero está muy bueno y luego pues eso una vaca gallega o un guay pues muy bien José Luis la verdad es que no sé qué te pareció este test pero intento darle con ello con él pues un en un sentido menos formal a una entrevista al final mira me lo he pasado muy bien y con las preguntas que me has hecho creo que tú sabes más de mí que mi mujer así que pues si a mi mujer le pregunta ¿qué es lo que hace tu mario cuando no te ve eso que me has dicho? no escondidas o tal o esto o qué escondidas pues y cuando se entere de eso pues me va a decir eso y luego te va a estar sin secar y después te va a estar mirando pensando hostia a ver si lo pillo haciendo esto escondidas exactamente y luego cuando el otro cuando le pida dinero va a venir y me lo va a pedir como muchas gracias a ti por supuesto por tu tiempo que es muy valioso y por tu aportación de reinversión y nada invito a todo el mundo a que si quiere continuar ayudando a que haya invitados de este calibre en el programa como José Luis pues que se suscriba al canal muchísimas gracias José Luis que tengas muy buen día y nada seguimos en contacto a ti un saludo muchas gracias esta fue otra entrevista interesante con la que contamos en de reinversión muchas gracias a todos por verla y por favor no olvidéis darle a like compartirla y por supuesto suscribiros al canal nos vemos muy pronto muchas gracias gracias